¿Lo ves? Eso es el corazón. Justo ahora. Debemos tres meses de la casa. Ya no tenemos dinero, no tomemos. La buscamos, pues. Necesita un poco de ayuda, nada más. Alguien que le haga compañía. ¿Lo ha hecho antes ya? No. ¿Le he dicho ya cómo se llama? Amador. ¿Tienes novio? No tienes. ¿Ah, no? Se nota. ¿Y en qué se nota que no tengo novio? Si se puede saber. ¿En qué no te llama nunca? No me llama para no molestarlo a usted. Mira tú, que a la que te molestas a ti. Soy amiga suya. Vengo todos los jueves. No te he dicho nada. ¿Tú qué haces? Estoy cuidando de él. Pues como yo que también le cuido. Tardo solo una hora con él. ¿Una hora? A su manera, Puri, es una sirena. Si lo cuento, me quedo sin trabajo y necesito el dinero. Tenemos que hablar. Tranquila, Marcela. Tranquila. Es importante en eso. ¿Por quién rezamos, hija? ¿Por alguien que se fue? Se fue, pero parece que aún esté aquí. No. 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 No no. No. Gracias por ver el video.